Y bueno mis hermanos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Life of Fear. Así es mis hermanos, el capítulo anterior la terminamos aquí porque evidentemente se iba a ser muy largo. Y además de que esta parte se puede considerar, como les digo, una segunda parte. Así que, bueno, ¿por qué una segunda parte? Se preguntarán. Porque aquí vamos a empezar a tener nuevos enemigos. Enemigos de tipo, entre comillas, humanos. Así que si quieren venir con un arma acida o acídica, está bastante fenomenal. Pero por el momento esta arma nos va a servir. Estoy continuando justo después de donde se termina el capítulo. Aunque primero vamos a contestar esta llamada. Ya sabes. ¿Qué no se puede usar antes de que se rompa? ¡Un huevo! Pista del rey de los sacerdillos y sientes una calidez. Contempla los dedos de la mujer fría en la gran exposición. Ok. Los dedos de la mujer fría en la gran exposición, señores. ¿Qué? Me estás con Tyner, mi brother. Creo que esa parte está más adelante. Sí, esa más adelante. Pero igual. Es una... Entre comillas, forma de... O sea, simplemente hacernos perder el tiempo. Porque perfectamente nos puede dar la llave y ya está. Cuida con este. Dios, qué modos. Hemos llegado a ese punto en el que odio todo lo que aparece. Aquí tenemos a esta gente, ¿sale? Ahí es donde vamos a interactuar con estos. Por la pista que nos acaba de dar el arlequino. ¿Sale? Mira. Aquí tenemos esto, ¿no? Que está aquí. Y esto que está acá. A esto lo podemos mover. Y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer en realidad. Llave trinitaria. Nuestra tercera llave trinitaria, señores. Si recuerdan, tenemos una puerta. Evidentemente, ustedes saben dónde se puede abrir. Está en la zona donde nos fuimos a pelear con el Romeo. Así que vamos a volver allá. Pero primero vamos a encontrar un Stargazer, evidentemente, señores. Cuidado aquí. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué traes, puto? Piedra Luna Creciente. Estos son alquimistas, ¿eh? Tranquilizas, puto tonto. ¿Qué es esto? Una tubería afilada. Perfecto. Es que los objetos arrojadizos suelen estar bastante rotillos en algunos casos, ¿eh? También eso tengan en cuenta. Pero por el momento, por el momento, ya hemos utilizado lo suficiente que podíamos. Bien. Por acá tenemos la gran exhibición. Es donde hay que continuar. Pero acá arriba tenemos alguna cosa opcional. Alguna que otra cosa opcional. O sea, no crean que... Vamos a dejarnos nada. Vamos a ir para acá. Y... Joder. Vamos a tener mucho cuidado con este tipo de enemigos, señores. Mucho cuidado. Porque... Parece un miniboss, pero en realidad... Me cago eso. Pégale. ¡Ay, no! No me... No me lo creen. ¿Vieron cómo me... Metí ahí? ¡Ay, Dios mío! Estoy peleando, pero como el puto es estúpido. Vamos, vamos. Es mi momento. Es mi momento. ¡Ay, Dios mío! El puto munger, ¿eh? Hicimos el munger ahí. Informen de la orden del crowd. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. ¿Sale? Leído. Y lo más importante... Cofre amazónico. Ese enemigo... ¡Uf! No, lo vamos a topar más adelante también. Pero ya como un jefe. Este. El que nos acabamos de enfrentar. O sea que... O sea que... Ah, pensé que me podía... Ah, caer. Bien. Podemos fabricar un brazo de legión con ese... Esa clavija que nos acaban de dar. Bastante importante. Porque, pues, evidentemente queremos más brazos de legión. Queremos todos, en realidad. Así que, bueno. Aquí tenemos unas puertitas. Estas puertitas. Necesitamos... Llave de la Galería de la Estatua de San... ¿Sabe quién, chicas? Bueno. Pues estas puertitas las vamos a abrir con una llave que nos va a dar un boss. Que vamos a derrotar. No en estos momentos, pero más adelante. Aquí, miren. Vean mi situación. No tengo viales. No tengo curaciones. Estoy en la mierda. Tengo ganas de estornudar. No puedo respirar. Y me anda de cagar. Entonces. Lo que yo les recomiendo, si están en la misma situación y no quieren regresar al Stargeiser porque está súper lejísimos. Es... Chingue su madre. Yo voy a correr. Y ahorita volvemos por él. No se preocupen. Vamos a derrotarlo. Pero primero... Primero salvar el culo. Vamos por acá. Si quieren podemos topar esto de una vez. El amigo va a subir. Espero que no. Caja de suministros de Krat robusta. Y podemos bajar por aquí. ¿Puedo saltar? Por favor, dime que sí. Gracias. Y bueno. El Stargeiser está... Aquí enfrente. Justamente, señores. Aquí enfrente. No se olviden de activar las escaleras. Porque si no van a tener que hacer todo de nuevo. Bien. Vamos a teletransportarnos. Tenemos dos zonas a las que ir. Primero. Vamos a ir a... El teatro. Sí, aquí. El escenario del teatro. Y vamos a meter esa llave trinitaria. Primero. Es muy importante que hagan esto de las llaves trinitarias. Porque hay un trofeo, básicamente. A veces tienen cosas que son obligatorias. Así que vamos a hacerlo. Bien. Nos vamos a dejar caer aquí. Y aquí está. No tiene nada de pierde, señores. Antes, más que nada, este juego es como de acordarse. Nada más. Uy, coño. ¿Qué dice aquí? Cruzaron la puerta. Sí. ¿Y qué dice acá? Actuación del día. Bien. Tomamos esto. ¿Qué será? ¿Qué será, señores? Es conversor de radiación de Belfort superior y un Guarzardo. Vamos a ver. A ver si es muy bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice que es muy bueno? Vamos a verlo. Pues sí es bueno, ¿eh? Sí es bueno. Bueno, resistencia al fuego, al fulgor eléctrico. ¿Y este a qué me sirve? ¿Este a qué me sirve, en realidad? A lo que es el daño de ácido. Nada, me lo pongo este. Me lo pongo este. Porque pesa lo mismo. Pesa lo mismo. Y me añade, pues, un poquito más de defensas. Y un cuarzo. Un cuarzo también nos han dado. Así que, bienvenido. Bien. Pues ya está, señores. Vamos a regresar al hotel. Ahora vamos a entregar esa cajita. Y vamos a ver qué más ocurre por ahí. Antes de enfrentarnos a estos voces. Vamos a entregar esa cajita. ¿Se la puedo entregar a ti? Sí, ahí es. Añadir artículos. Darle a una caja de suministros. Gracias. Y ahora, ¿qué vendes, mi amigo? Más cuarzos. Vende este calibre de legión. Creo que vende más de estas piedras. Bueno, está bien, está bien. Les digo, pueden comprarle los cuarzos también. Es bastante viable comprarlos. Pero yo prefiero primero obtenerlos. Y luego ya, si me sobra dinero, pues ya, comprárselos. Pero no hay problema, no hay problema. Pueden hacerlo. Bien, perfecto. Ya que estamos, ¿por qué no? Vamos a subir un poquito de nivel, ¿no? A ver qué es lo que podemos gastar, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Bien. Con el señorito... Ah, claro. Podemos hacer nuestro brazo de una vez. Vamos a fabricar brazos de legión. Nos falta lo que sería el deus ex máquina y el pandemonium. Ya tenemos la ejida, los ojos de halcón y el flamberge. Vamos a comprar, yo creo, el deus ex máquina, ¿no creen? Bueno, no, no te creas. Me cae muy mal el deus ex máquina. O sea, es un... Instala minas que detectan el movimiento. O sea, puede estar bien, pero... Joder, no sé, no sé, no sé. Bueno, igual ni lo voy a usar, verdad, tanto. Pero bueno. Vamos primero con el pandemonium. Que el pandemonium lo que hace es aventar disrupción. O sea, toquete ahí. Bueno, ácido, más que nada. Está bastante bien, está bastante bien. Modificar brazo, legión. ¿Qué puedo mejorar? Nada, porque solamente tengo uno. Perfecto. Maravilloso. Subarashi. ¿Qué? ¿Quiere que hablemos? No, no. No tiene nada que decir. Les digo, de vez en cuando me gusta darme un paseí. Y tal. Ahí, checar qué pedo. Bien, como vamos a enfrentarnos a un enemigo de tipo humano. Bueno, entre comillas, humano. A mí me gusta ponerme las armas ácidas. Así que vamos a mejorar el ácido también. A más seis. Puedo mejorarla a más siete. De hecho, puedo mejorar a más siete mis tres armas elementales. Mira, una. La segunda. Y la eléctrica. Más siete. Las he mejorado a las tres armas elementales. Que llevamos. Y, pues bueno. Ya después seguirá alguna de un jefe. De un jefe. Claro que sí. Ah, pero claro. Vamos a enfrentarnos a este jefe. Modificar empuñadura. No, 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 no. Ensamblar. Les digo, no me gusta nada más que sea tan corto. Porque. Porque no sé. ¿Sabes? O sea, es una daguita. Para que me entiendan. Es una daguita. Es una motherfucking daguita. Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, voy a modificar esta. Y de esta le pongo esta, ¿no? No, es que sí me gusta esa. Nah. La vamos a ver. Va a ser una daguita. Pero así cortitita, cortitita. Mira. Uy, no. Qué chiquita daguita. Pero bueno, lo que quiero es que esta daguita le meta daño de ácido a mi enemigo. Ya les digo yo que no va a ser tan eficiente, pero... Bueno, lo que tiene el daño de ácido es que cuando entra en el enemigo, mientras le golpees, mientras sigas golpeando, le vas a potenciar el ataque. O sea, el daño está potenciado. Eso es lo que tiene el daño. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a probarla. ¿Por qué no? ¿Por qué carajos no? Bien, pues, vámonos. Vamos a subir un poquito de nivel y nos vamos. Y nos vamos, señores. Gracias, señorita. ¿Y qué subimos? Yo creo que un poquito de capacidad también, por lo mismo. Y creo que ya. No puede subir nada más, señores. Se nos está llegando a tope lo del nivel. Ya necesitamos 7 mil y cacho para poder subir un nivel. Dios mío. La inflación está cabrona, ¿no? Vámonos. Galería de la gran exposición, señores. Se viene enfrentamiento. Pues, bueno. Desde aquí vamos a tirar recto. Lo que me caga es que aquí están estos dos tipos de enemigos. O sea, están los marionetos. Y luego están los humanos. Bueno. Humanos. O sea, que no me gusta combinar. O sea, lo ideal sería poder llevar dos armas. Pero no podemos. Porque no me gusta ir ligeramente pesado. Bien. Vamos a enfrentar a este enemigo. Primer enemigo de este tipo. Joder. Vaya poco daño que te hago. Ves pronto. Y este es un calentamiento para los del bote. Joder. Dios mío. ¿Cómo estoy? No, no. Ese era demasiado. Mucho circo. Y la verdad es que... Le metimos ácido. Vente, perro. Me cago. Tatocho, mi brother. Vamos, perro. Dios mío. Otro calibre de legión. Bien. Por eso es importante derrotarlo, señores. ¿Qué es esto? No lo vi. Un peso. Guay. Vaya. Por eso es importante derrotarlo. Bueno. Es nuestro calentamiento, eh. Uf. Si me costó así horrores con esta puta daquita de ácido. Lo que me va a costar el jefe. Señores. Lo que me va a costar el puto jefe. Pero bueno. No hay miedo. Siento yo que el ácido está muy mal explicado en algunas situaciones, la verdad. O sea, no sé cuándo utilizarlo. El fuego, el eléctrico se entiende. Pero ¿el ácido? El ácido no sé. No sé cuándo. Bien. Pues ya está. Garabato, Bautista, estropeado. Dal, dal, dal. Leído. Vamos a entrar al jefe, señores. A ver qué tal se nos da. Tiene dos fases. Es un jefe bastante rápido. Pero me gusta bastante, la verdad. O sea, el movimiento es muy... De acción, ¿sabes? Tienes que esquivar muy bien. O sea, y tiene lo que tiene de los jefes. Es un jefe que evoluciona, ¿sabes? Es un jefe que tiene una fase de movimientos, pero ya en su segunda fase. Es la misma fase de movimientos, pero mejorada, ¿sabes? Tiene un poco más de moveset, tiene un poco más de velocidad. Es lo que me gusta de jefes, pero... Vamos a ver. Tiene un poco más de velocidad, ¿sabes? Es real. Peri. Yo soy victor. El campeón. Dale, perro. Uh. Venga, pues. El victorino... Tiene unos ataques muy bonitos, ¿eh? Al principio me voy a tardar en acostumbrarme. Pero... Pero se han muy bien pensado. ¡Joder! Me la comí toda. Me la comí todita, pita. Me la comí toda. Ok. Ok. Como he decidido enfrentar al victorino con esta daga... Voy a sufrir bastante. Pero bastante, bastante. ¡Joder! Meterle mucho daño. ¿Qué quiere, qué quiere, mi vito? Venga, está manchado de lefa. Está manchado de lefa. Venga, sí. Está manchado de lefa. Es bastante fácil ponerse detrás de él. Bien. Y aplicarla a dar solera. Joder, ese puto golpe. Se me hace brutal, ¿eh? Hijo de puta. Entrale, entrale. ¡No mames! Fue más rápido que mi puto escudo. ¡No! ¡No! Y luego, bueno, también una de las cosas que tiene Vitor Es que cuando entra en segunda fase Entra a la mitad de su vida, ¿sabes? No es como que te tengas que bajar toda la vida Y luego empezar otra vez a bajarle toda la vida En la segunda fase Joder ¿Te dejas amar? ¿Te dejas querer? No Entró en la segunda fase Es que incluso el diseño Es el mismo pero evolucionado ¿Sabes? O sea Mira, mira, mira Joder, Vitorino Oh, hijo de puta ¡Suéltame! No, me lo jodí Joder, Vitor Tengo que hacer esto Oh, puta madre No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No, no me lo creo ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí eres, Víctor! ¡Ajtos, puta! ¡Miriós! ¡Joder, joder, joder! ¡Te quieres, Víctor! ¡Ay, ser idiota! ¡Corre, corro! ¡Corre, muy fuerte! ¿Qué eres, Víctor? ¡Oh! ¡Cogito! ¡Guadito! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ay, pensé que el cabrón no se iba a dejar meter el amor aquí! ¡Adiós, Víctor! ¡Ha sido un gran rival! ¡Para la humanidad! ¡Dios! ¡Qué buen combate! Es que, digo, me gusta mucho el combate con Víctor, ¿eh? O sea, para mucha gente parece muy simple, pero está bastante bien hecho. ¡Me han hecho! ¡Me han hecho! ¡Me han hecho! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Vamos! bueno simon manu si 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 que dice que crees que he hecho aquí esperanza de curación monstruos yo le voy a decir que monstruos si 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 lo que quieres a lo mejor lo otro era no se como mas humano pero la verdad es que me chupa un huevo me chupa un huevo estar de acuerdo con el simon manu verdad es ya esta señores hemos derrotado a victor victor con doom al señor simon manu básicamente se va a quedar ahí hasta que descansemos en el stargazer que de hecho eso es lo que vamos a hacer y ya no esta bien antes de avanzar recuerden que nos dieron una llave bueno pues esa llave es de esta zona que les había comentado es una zona muy importante que no nos debemos dejar créanme que bueno se puede perder porque básicamente como es una zona un poquito detrás como vamos así con la euforia de seguir avanzando nos la podemos dejar a ver si no me salen mierdas este no ya no así que muy importante muy importante venir a por ella es parte de una quest de sofia así que tenemos que venir por ella así que bueno vamos a que llave de la galería de sabe quien chinga vamos a ver y es y es en fin respetar un gesto muy importante y que está haciendo sofía aquí estatua de la santa de la merced puedes restablecer el sistema usando la estatua de la santa gastarás frutos de monedas de oro para restablecer el nivel organope brazo de legión cuantas veces lo hagas más frutos de monedas de oro necesitarás así es este es el respect definitivo en el árbol podemos restablecer nuestros estatus pero aquí podemos restablecer todo señores nivel restablecer organope restablecer brazo de legión lo que ustedes quieran pero evidentemente es venir hasta acá y nos va a pedir las monedas así hablo pistris 1 leemos y ya está entonces tengan eso en cuenta tengan eso en cuenta de hecho aquí está el stargazer mira y bueno esto tiene que ver entre comillas con sofia también parece que me puede ver de oyente el poder de trata está volviendo más fuerte sino también ilusiones sobre simón tatata pero de que cuesta el gueta es el hombre más el lujo de crack sino el caos quiere hacer evolucionar un mundo despertado eres el único que puede ser salva a crack de simón encuentra la isla de los alquimistas y salva a crack por favor te esperaré si lo que digas vamos a seguir hablando sobre el oyente cuenta porque soy un oyente porque me llegó este poder el ergo quería comunicarse alguien le recuerda tal vez un dios o un ángel quien sabe los alquimistas lo han mancillado todo es trágico las tristes lágrimas de aquellos convertidos en un árbol los alquimistas pueden obligarme a tenerlos un árbol así tatatán reunirnos frutos de monedas y lo que quieras sobre el natural es el ergo petro necrosis el prenecí el ergo todo está reunido son cosas muy importantes para la vida de un niño como tú que ahora es adulto y ya está fin recuerden hay que hablar siempre con toda esta gente y bueno podemos subir nivel aquí directamente o si quieren nos podemos largar a el hotel que es lo que vamos a hacer yo creo porque hay cositas que hacer allá señores así es vamos a ir al hotel esto no se ha acabado señores así que vamos a hacer ya que hablar con gente primero vamos a hablar con polendina porque vamos a continuar la quest de este señor de la gran expresión entender que el remedio es inútil tal vez porque no le queda esperanza tengo que perderla por lo tanto no termina de confiar en ello pero yo aún creo que el fruto de monedas es nuestro alquimista he ido a hablar de una alquimista que se va a usar medicinas más milagrosas busqué su forma de tratarla ok y ya está podemos comprarle mierda y listo ok sobre ese alquimista al que habla bueno de hecho podemos hablar con esta tipa también no nos va a decir nada por el momento se va a quedar así con eso que ocurre en que la así se queda en eso así que bueno vamos a regresar a ver si me acuerdo donde estaba el árbol acá de las monedas de oro y si recuerdan aquí tenemos un señor que se llamaba no sé cómo se llamaba su nombre la verdad pero bueno este señor este señor está haciendo una medicina un poco de rapo completo a todos hasta el tal no dura mucho pero la muerte será menos dolorosa que la petrificación o sea no es una cura como tal una de longeva pero dolorosa o de un fin precoz pero en paz pero prepara el remedio ok vamos a darle un fruto de monedas de oro es básicamente una monedita de las ocho que tenemos por eso les digo que es importante y ya nos da la cura listo y ya está era todo lo que necesitábamos de este señor la cura dáselo al paciente lo antes posible o sea que si no se lo damos ya desde a partir de aquí este pues se va se va se va a petatear vaya así que vamos a dárselo de una vez ¿sale? igual de una vez recojo las monedas que están ahí porque no vamos a dárselo a esta señorita bueno vamos a decir la polendina mejor dicho vamos a decir la polendina creí en usted y mi convicción ha sido recompensada puede curarse es como un sueño todas las sesiones duelen vamos a darle el remedio usaría el remedio si le decimos que no pues básicamente se enferma y ya está pero si le damos el remedio es como se va se va a enfermar bueno perdón se va a curar pero va a morir y si no pues va a enfermarse o sea que no importa vamos a darle acepto esto como muestra mi gratitud un fragmentito de ergo radiante y listo eso es muy importante para la quest de Lady Antonia y para todo lo que estamos haciendo es muy importantísimo no sé si puedo hablar con ella no, también no ok ey aquí me falta un perro efectivamente nos falta un perro señores aquí donde estará el cabrón donde estará metido hace un mes que no baila donde estará perdido vamos a ver esta tipa tiene algo que decirnos también me harías un favor solo tienes que darle esto a Alidoro está en la ciénaga estéril se acaba de ir a la silla ok vamos a darle ese guante de cuatro dedos muy importante que le demos ese guantecillo ah bueno que más voy a cambiar mi arma o sea pensé que iba a ser muy útil pero bueno resultó siendo una mierda eh que hacemos que hacemos que hacemos yo creo que voy a tirar con esta por el momento porque es como la más eficiente que me está dando buenos daños y todo así que voy a tirar con eso no necesito el dinero tal 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 está hablando de la tipa que rescatamos bien sobre el gran pacto bueno sobre el gran pacto el propio epito lo creó es muy importante o sea que lo lean yo no lo voy a leer pero es muy importante lo que dice Benigni en esa parte sobre lo del gran pacto de verdad por si quieren obviamente saber un poco de lore bien 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 pues la verdad es que no queda nada más eh espérate tengo cuarsos si dos cuarsos muy bien voy a subir un poquito de nivel un poquitito de nivel porque no vamos a subir vida un poquito de vigor joder bueno más vida más vida más 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 vida y le podemos comprar le voy a comprar lo que pueda de ajá de cuarsos los dos cuarsos en realidad estos y ya estaría ¿no brother? ah pues le voy a comprar este de una vez mira y ahorita mejoramos el brazo vamos a mejorarnos los cuarsos ¿no? el organope hace falta comprar una habilidad en fin mis señores hermanos míos pues bueno se podría decir que el capítulo lo podríamos terminar ahí mira ahí va ahí va poco a poquito pero en realidad tenemos bastantes cosillas que hacer todavía ese cambio no me lo esperaba habla sobre nuestro nuestra melenita la verdad es que que se joda el yepeto la verdad vamos a ver nuestro organope señores que podemos mejorar de acá la verdad es que de la fase 3 no me gusta nada porque no sé no me viene no me viene ni me va así que vamos a mejorar otra cosa de acá abajo de la fase 1 ¿qué tenemos? ¿qué tenemos de la fase 1 señores? yo creo que esta me viene bien lo de añadir ranuras de fábula va llegando el momento de que nos aumentemos las ranuras de fábula vamos a ver que podemos ponernos aumenta el tiempo del efecto de las artes de fábula vas a hacer efectos obviamente condensado no eso es cuando cargas el el brazo bloqueo perfecto creo que le pongo esto y en el otro cuarzo vamos a ver en azul reducir daño sin cargo potenciar recuperación de guardia reducción de guardia potenciar resistencia especial eso puede estar bien daño de ataque cargado o las artes de fábula eso va a estar bien pero vamos a ver los demás estos suelen ser interesantes porque tienen algunos efectos chidos mira aumentar las frutas de moneda de oro potenciar el efecto del cargador de legión reducir precios de los artículos cosas interesantes pérdida de ergo al morir las piedras de amolar no le estoy usando nada duración de efectos de consumibles pérdida de ergo ya lo hemos visto limita de consumible no me gusta no me gusta no me gusta vamos a ver el verde el verde no me he puesto casi nada en las habilidades uso rápido de la piedra de los deseos reducir consumo durabilidad de las armas aumentar el peso reducir consumo de aguante sin carga consumo de durabilidad del arma para ataques de emboscada eso no entiendo consumo de aguante al arremeter bueno me voy a poner esto o sea por qué no y ya está ¿no? se debería de activar la fase 4 ahora así es y aquí podemos seleccionar más cositas mira aumentar el uso de las amoladoras más ranuras añadir otra ranura de amuletos o un bloqueo perfecto tengo dos cuarsos tengo dos cuarsos y estoy bastante dispuesto a gastármelos yo creo que yo creo que me voy a poner este y luego este el de las ranuras de amuletos vamos a por este en el 4 a ver qué tenemos en el 4 potenciar ataques de artes de fábulas está bien reducir consumo de durabilidad reducir recuperación natural tras ataque con armas potenciar ataque de arma sin carga o sea sin ya sin curaciones vaya ay dios mío ataque de artes de fábula se lo pongo en este que tenemos aumentar células de pulsos una vez más está bien ¿no? resistencia específica resistencia de guardia con bloqueo perfecto carga automática de pulsos sin carga eso también está bien recuperación de durabilidad reducir consumo de legión cargador de fábula por ataque letal ok eliminar enemigos eso está bueno duración de efectos límite de objetos límite de consumible frutos de monedas yo no no me voy a poner este el que hemos visto acá creo el de aumentar células de pulsos ahí está soy así de simple y listo nos falta un este ¿cómo se llama? un cuarzo para mejorar esa última habilidad yepetu ay yepetu cállate yepetu ay pues bueno pues vámonos señores vamos a continuar entonces donde nos hemos quedado vamos a irnos ya no tenemos nada con quien hablar la verdad no están todos están todos bastante listos así que vámonos vamos a ir a la sala de conferencias donde derrotamos al señor Vitorino y bueno mi gente pues vámonos ahora sí vamos para adelante voy a avanzar con mi marrito porque también vamos a llegar a una zona llena de marionetas y muchas cosas es una zona muy grande también así que nos va a venir bien el daño eléctrico a tierra a la ciudad que venini visitó ese lugar eso es algo creo ok el venigni ha estado en ese lugar dice dice que el venigni ha estado en ese lugar de la isla de los arquivistas bien bien les digo creo que estamos en la misma zona bueno no se parece a la misma zona en la que entramos porque aquí está incluso el tranvía este pero ¿a quién tenemos aquí? chao bueno este tipo esos tipos nos van a dar un fruto vamos a darle un fruto igual tenemos un putazo eso y nos da un un gesto y un vinilo así que si vamos a tener que ir a escucharlo pero más adelante pero bueno vámonos bueno voy a terminar de hablar con esto no más por si nada ok vámonos ¿no? ¿me hiciste algo? no he esperado que sonara el timbre de repente una pesada yo no he propuesto malonetas alquimistas alquimistas olviden lo habré escondido en el mundo pero aunque lo encontramos ¿cómo llegamos? ni siquiera la verdad que te quedan porque todavía hay una manera un transporte tan peligroso como maravilloso pero no funcionará sin un ergo dorado ok ese ergo dorado lo vamos a conseguir en la ciénaga estéreo así que vamos hacia la ciénaga estéreo señores así es antes que ir a la isla de los alquimistas hay que ir a la ciénaga estéreo una zona muy bonita además de todo así es el basurero señores estamos en el basurero bueno estaba tan de bien la verdad más que nada porque es una zona muy muy completa tiene de todo zonas secretas enemigos nuevos enemigos que ya hemos derrotado que son por culeros tiene un boss bastante bueno por culerísimo y cosas importantes que conseguir como armas y todo está bastante completa esta zona pero pero eso lo veremos como les digo en el siguiente episodio señores así que vamos a dejar este capítulo justamente aquí afuerita así que nada mis hermanos espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy un poco corto más que nada porque no quiero como les digo mezclar zonas como tal a lo mejor a lo mejor quedo corto porque pues tuvimos que enfrentarnos con el victor este hicimos un poquito de cositas en ya ustedes saben en el hotel crack así que pues nada señores muchísimas gracias por estar conmigo una vez más en este capítulo de lies o pi ha sido un honor y un placer haber estado con ustedes recuerden que pues bueno vamos a hacer muchas cosas tenemos el disco de vinilo este que tenemos que ir a escucharlo allá en el hotel crack pero eso lo haremos en el siguiente episodio así que nada mis hermanos nos estaremos viendo en el próximo episodio muchísimas gracias por llegar hasta el final de este capítulo de lies of pip yo soy alumina y como siempre hasta la próxima chao